El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, anunció en el programa José Vicente Hoy, que transmite el canal privado Televen, que le fueron confiscados ocho propiedades al exmandatario de la entidad, Rafael I.C.A. Romero. También hemos venido superando adversidades propias a lo interno, como es el caso del exgobernador a quien yo sucedí en razón de las denuncias que hemos hecho y todo el lamentable desenlace Rafael I.C.A. Romero, que ahora es testigo protegido en los Estados Unidos, prófugo de la justicia venezolana. El Aysami resaltó que I.C.A., quien estaría acusado por narcotráfico y corrupción durante su periodo, es ahora un testigo protegido de los Estados Unidos, dedicado a ser vocero en supuestos juicios en contra de algunos altos directivos del gobierno bolivariano. Que esta persona hoy forma parte de toda esta conspiración internacional que ha desatado desde los medios de derecha, o las grandes corporaciones comunicacionales de derecha como el Washington Post, entre otros, y que además se ha encargado de ser vocero o testigo de supuestos juicios donde no han presentado ninguna prueba inculpando a Diosdado Cabello, en este caso a mi persona. Entre los bienes que le fueron confiscados se encuentran dos fincas de más de 400 hectáreas y con mil cabezas de ganado, una vivienda ubicada en Barquisimeto y cuatro en Aragua, además de un local comercial y otras propiedades que están siendo investigadas.